Bueno, aquí estamos de nuevo con Yves, vamos a ver si terminamos ya de una vez la mazmorra, ya lo que queda lo más probable es que lo grabe todo seguido y en caso de quedar muy largo lo dividiré en un par de partes. Luego aparte tenemos por un poco enseñar la galería, que es un poco como la sala extra de Misao, puedes ver todos los cuadros, hablar un poco con la gente que está por ahí, ya está, pero no tiene mucha cosa. En caso de que terminemos pronto con la mazmorra extra, o sea de que llevemos menos de media hora, lo mismo ya aprovecho y enseño la galería en la misma parte, y si no hago una tercera parte, enseño la galería y ya damos Yves por terminado. Eh, así que vamos. A ver, me dijeron que... Joder, esto con todo tan oscuro empieza a dar cangele. Me dijeron que con el pajarito podíamos pasar por el sitio este ya, por el pasillo infinito. Pío, pío. ¿Qué? Ay, me he perdido. No sé si hizo algo así. Dios, me he perdido. A ver... A ver... ¡Yay! ¡Oh! Se metió en el cuadro. Ya no tenemos pajarito mascota. Lugar acogedor. Así que esta es su casa. ¡Yay! Fragmento de un cuadro. Vale. Bueno, pues ya no... Ya no hay pajarito. Me pregunto si puedes hacer el camino, suponiendo que te lo sepas, si no tienes al pájaro. Lo mismo no te deja. ¡Uy! ¡Ay, no! Malditos botones. Esto está cada vez más oscuro. Y encima se está volviendo esto oscuro. Parece el brazo de alguien pintando algo. ¿Es Gertena, quizás? Bueno. En fin. Veamos a cuál vamos. Al azul. ¡Oh! No se abre. No me gusta nada esta parte. Oh, no. Ese tío otra vez, no. El nacimiento de la revolución de Copérnico. Es que me da que lo voy a coger y el tío me va a tirar. Ya verás. Es que va a ser así. Es un cuadro cuya cara está manchada. Menudo lugar tan malo para estar. Ya verás. Ya verás. Ah, pues... No. Qué raro. No sé. Quizás que me tengo que tirar yo. Porque si me falta una pieza y sinceramente no sé dónde. Falta esta de aquí. Ah, a lo mejor me tengo que tirar y salgo por esta puerta de aquí, la azul. Y no es de los juegos que más miedo dan, pero igualmente no puedo evitar estar nervioso. Es un amplio agujero oscuro. Mirar abajo. ¡Wow! ¿Este agujero? ¿Esto es una obra de Gartena? Gary, es arte moderno. No intentes entenderlo. Esto simplemente va más allá de todo sentido. ¿No sabías que cómo sabía que me iba a caer? ¿Qué mierda? ¿He muerto? ¡Oh! Estamos vivos. Eve. Eve, despierta, por favor. Yay, estoy viva. Eve. Menos mal que sigues con vida. ¿Estás bien? Te duele. Obvio que te duele. ¡Oh, joder! Pero, Fiu. Pero mi rosa... ¿Qué hay de Gary? No, vamos a decir qué le pasa a Gary. Mi rosa puede esperar. Bueno, con dolores por aquí y aquí. Por aquí y aquí. No sería por allí, aquí y allí o algo así, pero bueno. Pero bueno, con ello. Deberíamos ir con cautela a partir de ahora. ¡Dios, qué susto! ¿Qué cuerpos celestes no estaban presentes? No me he fijado, sinceramente. Joyero de la tentación. Me da que si pulso uno y fallo voy a morir. La puerta se puede abrir por este lado. Ah, vale. He abierto la puerta. Pues me toca tirarme otra vez. ¡Oh, mierda! Me está siguiendo el bicho. Me está siguiendo. Me está siguiendo. ¡Corre! Cuando ha caído, en serio, me ha asustado. No esperaba que fuese a caer. Lo malo es que, por lo que veo, cada vez que salto, me va a quitar vida. Y debería mirar antes cuáles son los dos. Cuando nos estábamos cayendo, ¿no habían cosas alrededor nuestro? Esa cara era nueva, ¿eh? La de Gary con la boca abierta. No estaba prestando atención, pero creo que habían decoraciones. Voy a mirar antes cuáles son por los que te pregunta. Porque no me he fijado tampoco. Vale. Uno parece la luna y el otro es una cosa marrón. Vale. Luna, cosa marrón con rayas. Es que, claro, no me quiero arriesgar a lo tonto teniendo en cuenta que me quita vida. ¿No estaban los dos? A mí me ha parecido que estaban los dos. He perdido bast... ¿Cómo que bastantes? He perdido uno. Pero es que estaban los dos, ¿no? Ah, joder, vale, que puedo cambiarlos. Joder, vale. Joder, pues como tenga que fijarme en todos los que hay. Ah, hola. He tenido que irme un momento que me estaban llamando. Eh, joyero de la tentación. ¿Qué cuerpos celestes no estaban presentes? Anda, si habla. Mi no ver detrás. Tú ir a un lado. Ah. ¿Querer mi tesoro? Sí. Resolver puzzle de la pared y nosotros hablar. Tú equivocar mi morder. Lol. Eh, oh, Dios. El sol este no estaba. Y esto... Creo que estas dos... No estoy segura. Esta estaba seguro y la luna también. Yo creo que este también recuerdo haberlo visto. Y este también... Bueno, voy a probar. Aún así aún tengo tres y acabo de guardar. O sea que... No, bien. Maldito. A ver, así. Tú inteligente. Bien, tú obtener mi tesoro. Yay. Hay algo en el interior del joyero. Has obtenido el fragmento de un cuadro. Creo que ya lo tenemos entero. Eso sí, me estoy muriendo. Oh, mierda. Tú sigues aquí. No le tengo mucho cariño a ese bicho, como comprenderéis. Esto ya está, ¿no? Gertena. ¿Cómo sabía que iba a ser Gertena? ¿Gertena? ¿El de verdad? Sí, pero no se le va la cara. Tenía entendido que Gertena nunca realizó autorretratos. ¿What? ¿Puedo ir al cuadro? Fase final. ¡Ah! Esto... Sí, creo que... Esto me acuerdo cuando vi los finales que tenía. Este, si te quedabas dormido en la cama y no llegabas a despertar, nunca ves que... Todas las veces que te dijesen. Obtenías otro final malo, ¿sabes? Es una variación nueva del de Y siempre sola, aún no sé cómo se llama la española. Voy a ver si puedo volver, quiero guardar. Oh, vale, no puedo. Bueno, acabo de guardar, entonces os enseño esto más que nada para que lo veáis. Una cama negra en forma de diamante. Voy a observar. Tiene un aroma extrañamente nostálgico. Bueno, vamos a dormir. ¡Espera, Eve! Esta pieza me da un mal presentimiento. Creo que deberíamos alejarnos de ella. ¡Ah, anda! O sea, si vas con Gary no te deja. Pues vaya. Esa sí que es una diferencia de si vas con Gary o no. Otra cosa que me he preguntado es qué ocurre si no vas con Gary, lo de la sala que se queda dormido y demás. No sé cómo será sin Gary. Es una caja. Abrir. ¿Qué? Está vacío. Algo pequeño brilla en su interior. Has obtenido la llave negra. Caja a desaparecer. Oh, ¿y para qué sirve la llave negra? Una llave negra pequeña pero pesada. No sé. Pues por aquí ya vamos a obtener el final normal. Sí, bueno. Pues... Lo voy a grabar pero si veo que es exactamente lo mismo lo cortaré. ¿Puedo volver? Ah, ya no me he dejado volver. A la mazmorra. O sea, pues no ha sido para tanto. La mazmorra pensaba que sería más... Larga. O sea, no me ha llevado tanto. O sea, al final me ha llevado 40 minutos. O sea, que voy a poder enseñar la galería en esta parte. Esto supongo que ya será igual. ¿Quieres guardar los datos? Se registrarán las exposiciones vistas y los finales. La llave negra reluce. Oh, ya tengo la galería. Pues como nos ha llevado poquito la parte, pues ya voy a hacer la galería en esta. Oh, aquí puedo guardar. Bienvenido a la exhibición de Gartena. Aquí podrás ver todas las obras de arte que la señorita Yves ha visto durante su aventura. Sin embargo, si la obra de arte tiene título y ella es incapaz de leerla, no se podrá mostrar. Ahora, por favor, disfrute de ello. ¿Quieres salir de la verdadera exhibición de Gartena o no? Veamos. Anda, ¿puedo cambiar la música? Veamos. Me gusta el tema del título. Aquí en teoría ya no hay cosas que te asustan. Voy a empezar al final. Anda, mira, aquí están las de... Sonrisa cliptónica. Lugar acogedor. Esto me parece que no las puedes leer bien algunas si no vas con Gary. Flores sin color. Gartena. Juventud incompleta. Ataduce insomnio. Este no tiene ahora las zetas estas de cuando dormía. Tumulto de colores. Ay, este nos persiguió. Ese no me gusta. Mira, este es el que pareció bonito. Bebiendo en la noche. Escapada tras la muerte. Piedra flexible. Ay, aquí está lo de los muñequitos. ¿Qué? ¿Puedo ir a la habitación secreta? Anda. Tres cuervos y cinco peces. Ah, que ese es el título del cuadro. La belleza de Blanc. Oh, puedo pisarlo. No me hace nada. Mujer anulada. Joyero de la tentación. ¿Tú volver? No hace gracia. Sí, volvamos. Mi despedir. Y te muerdo. Oh, puedo tirarme. Oh, no puedo hablar con esto. El nacimiento de la revolución de Copérnico. Vamos a saltar. ¡Wiii! ¡Wiii! Anda. Caemos ahí. Lot. Bueno. Lo bueno es que aquí no puedo morir. Uh, el sitio este. Fase final. Por lo que veo no me dejan. Oh, me falta uno. La placa está en blanco. ¿Cuál me falta? Mary. No sé cuál me falta aquí. Curioso. Veamos por aquí. Ah, bueno. Son todos estos. Tú. Maldita cabeza. La verdadera forma de la malicia. Preludio al vino. Es el cuadro de un hormiguero. Huele a té. Es el cuadro de un tiburón. Es un cuadro de un libro. Pero es un cuadro de bolas. Bueno, resulta, por cierto, en lo del reloj la contraseña no era por los colores del reloj, sino que era por esto. Por el orden de los cuadros. No me había dado cuenta. Me lo dijeron por un comentario. Un espectáculo de sangre. ¿Sangre y es verde? Bueno. En fin. Lugar fuera de alcance. Reina de la alta sociedad. Anda, mira. Me falta otro aquí. Hombre, difícil de despertar. Bueno, pero por lo general tengo casi todo. La luz dentro del lienzo. Tú, maldito, no me caes bien. Error. Oh, serpiente. Es una serpiente gigante durmiendo. Nunca se despertó la serpiente. Dejapi. La segunda mano del holgazán. Ah, ya no me hace nada. Gemelos testarudos. Anda, mira. Está el dulce. Hey, ¿por qué estás en inglés? Un pequeño trozo de polvo de estrella. Cielo nocturno sobresaltado. Iba a decir sobresaltado. Más allá de los cielos en calma. Ah, claro. Este, dependiendo de si era de día o de noche, era de una forma u otra. Secreto oculto. Provocado. Yo pensaba que este cuadro te iba a atacar o algo en algún momento. La segunda mano del holgazán. Vaya títulos más raros. Creo que ya le he leído todo aquí. Joder. Aquí me faltan un montón. El pescador. Qué raro. Payaso. Falta aquí uno. Falta aquí otro. Hilo celestial. Aspiración. Eh, eh. Tú. ¿Por qué estás aquí? Ilusión. Y este no tiene placa, pero lo veo. Y lo cel... Ah, sí, este ya lo he leído. Este tiene título. ¿No puedo? No, no puedo. Eh, ahí hay una marcha de sal. Ah, vale. No, que es la naíz del payaso. Es verdad, que se empotraba contra la pared. La destrucción del corazón. Si tu espíritu sufre demasiado, comenzarás a tener alucinaciones. Que al final serás destruido. Y lo más preocupante de todo, es que ni siquiera serás consciente de ese hecho. No sé por qué estás ahí. Oh, muñecos. No me gustan. Puzzle de leche. La fuerza de la disputa. Joder, me faltan un montón de cuadros. Pero vamos, sí, me faltan. Pensamientos fugaces a la luz de la luna. Flores de la envidia. Tú. Ojos rojos. Separación. Joder, te hacía unas cosas muy siniestras a veces, ¿eh? Botón azul. Oh, las manos. La mano izquierda de la novia penada. No había una que era bendecida. Qué cosa es más rara. Ey, ¿por qué Gertena hice un cuadro de mis padres? Bueno, de los de ellos. Pareja. Sin título. Bien, Dios, me ha encantado. Es el mejor título que he leído hasta ahora. Sentimiento. Es una escultura de un árbol que se parece ligeramente a una persona. Bueno, más que una persona, a mí se me parece a un monstruo. Puzzle. Es un esqueleto pintado con todo tipo de colores. También pensaba que este te perseguiría o algo. Melancolía. Sofá vino. Es una gran copa de vino con un corte diagonal con un cojín rojo en su interior. Es un cuadro de un colirio. Caja desequilibrada. Esta la encontré en español, pero no sé por qué ahora está en inglés. Eh, devoción a la custodia. No sé por qué hay varios que no están traducidos. Es un cuadro de un bloque de hielo. Es un cuadro de una chica. Novia apenado. Novia apenada. Es un cuadro de un paisaje. Es un cuadro de un café y un trozo de pastel. Eh, no me gustan estas cosas. Esto no puedo hablar, ¿verdad? ¿Alá y este? Creo que no he llegado a ver uno así, eh. Tan, no sé, con tanta sangre. En fin, prefiero no quedarme cerca mucho tiempo. Así que me piro. Ya he mirado toda esta, ¿no? Ladrón, ladrón. La placa está en blanco. Oh, me falta uno. Además, estos tienen pinta de ser del principio del juego, claro. Ah, aquí tenemos esto. Cuadro de una mariposa. Bueno, para decir de una mariquita, yo solo voy a saltar. Solo los que tengan título. Prólogo. Capítulo 1. Epílogo. Ah, bien. Capítulo 2. Capítulo final. Me parece el invitado especial del que hablaban que había en la versión 1.5. Es que aquí tenías a la hormiga para hablar. Pero vamos, para eso no iba a cambiar la versión. Oh, el gato este. Joder, me falta otro aquí. La de blanco dice la verdad. Ah, bueno, esto es diciendo no sé quién dice la... What? El proceso de la ejecución. Talento del chef. Hey, muñequito. ¿Ya no quieres jugar al escondite? Es la cola de la llave, pez. Hombre, dame comida. Ya no tengo rosa. Oh, tú me perseguías, maldito. Bueno, parece que no hay nada más por aquí. Oh, quizá el cuadro que me falta aquí... Como no lo conseguí, porque me parece que si lo veía me llevaba a un final malo. El de Y siniestra, que estaba como ahorcada o algo del estilo. Bendición eterna. Oh, estos son U y A. A. U. Latido. Ahí me falta uno. Aliento. Heridas del corazón. Sinceramente no creo que me moleste en mirar todos los cuadros. No creo que tenga nada especial. Bueno, hemos terminado por aquí. ¡Eh, Gary! Dime hola. Por cierto, había una hormiga blanca en la galería, ¿verdad? Las hormigas blancas no suelen comer dulces, pero... Bueno, por otro lado, normalmente tampoco hablan. Sí. ¿Me dices más cosas o solo eso? ¿Cómo pasas el tiempo ahí? ¿Jugando con tus amigos? Mientras seas joven, deberías jugar lo más que puedas. Cierto. Los trabajos de Gertena, aunque algunos eran malvados, otros nos han ayudado. Supongo que en cierto modo, las cosas no son tan distintas entre humanos y arte viviente. Y, ¿estás comiendo bien? Estás bastante delgada. Asegúrate de comer muchos nutrientes. ¡Hala! Ni que estuviese anoréxica la pobre. Nah, me vuelve a decir lo mismo. Voy a ver si me dice. Nunca sabré en qué piensan los artistas. Bastante excéntricos, ¿no te parece? Supongo que ven el mundo de manera distinta que el resto de personas. Gertena ha creado un montón de cosas. Me pregunto si se habrá cansado de tanta creación constante. Bueno, no sé si hizo algo... Bueno, ya veo que se repite. Playa del aislamiento. Vista del horizonte. Vaso de antípodas. Un infierno de buenas intenciones. Cuadros más raros. Espíritu serpentino. Desde luego el que creó Yip tenía mucha imaginación si hizo todos los cuadros estos. Es el verdadero Gertena después de todo. El cielo visto desde una colina. Guardia desinteresada. Pareado de torres. El colgado. Oh, tú, maldita. La dama de rojo. Diamante de Formi. El abismo de las profundidades. Un mundo donde no mora el hombre. Para visualizar ese mundo he decidido plasmarlo sobre el lienzo. Bueno, el lienzo o el suelo, más bien. Bodegón en mesa. Inquietud. Señorita cogiendo el periódico. El hombre que tose. Ok. Ok, más. Joder, es larga, eh. Solo es esta zona, ¿no? Oye, Mary no está para hablar. No, no está Mary. Creía que iba a estar Mary. O a lo mejor reapareces y tienes todo. Iluminación. Tu figura oscura. La encarnación del espíritu. Hermoso a simple vista, pero si te acercas demasiado te inducirá dolor. Solo florece en cuerpos sanos. Árbol limpia sabores. Joder. Títulos, por favor. La muerte del individuo. Centelleo de cristales y estrellas. Asiento reservado. Cautela. Fusión. Ok. Fruta amarga. Espectáculo de fin de siglo. Creo que eso ya los he leído. Pues esto es todo. Pues aquí ya está. Pues aquí me quedo ya. Ya no hay más. O sea, esto sí. Si tengo tiempo y me lo voy pasando de nuevo y eso. Lo mismo voy un poco a enseñaros los demás finales. Yo creía que podría enseñar el de la cama. Pero vaya, no sabía que con Gary no te dejaban. Es como, maldito Gary, quiero dormir y morir. Pero bueno, ya me entendéis. Uy, no quería darle a ese botón. Ahí. Bueno. Esto sí. Espero que os haya gustado mucho. Y demás. Es que tampoco hay mucho que decir. Hombre, a mí me gusta el juego, pero... O sea, os ha gustado mucho el juego, pero yo creo que habría sido más popular si diese más miedo el juego. Pero para ser un juego de miedo, pues no da mucho. O sea, tiene algún sustillo por ahí. Pero hay otros, como The Witch's House, que es el siguiente que voy a hacer. Que tienen mucho más sustos y hace que vayas mucho más nervioso y cagado mientras vas andando por ahí. También me esperaba que la mazmorra extra fuese a dar un poco más miedo que el juego en sí. Pero bueno. Ha tenido un par de cosas, pero tampoco el error. Eso es a lo que más miedo le he cogido. Pues nada, eso. Que espero que os haya gustado. Comentad. Suscribiros. Decidme vuestras opiniones del juego o algo y demás. Y nada. Adiós. Adiós. Adiós.